Buenas tardes, bueno y por favor. Buenas tardes. La nena, Elvin, comenta de batallama otro fratello. Y ella, Sabra, Aue, después de su simán ya domingo que te baila ganos, nos dos a compartir mas ya emocionalmente la canción que me está dedicada a su última desterida. Canción de pueblo. Ahora, bueno. Elvin, abay, pero estoy muy contento. Que ahora nos vamos a ver aquí. Nos vamos a estar contentos con nuestra forma siné. Con nuestra forma sucha. Con nuestra forma sigue. Maestro. Elvin, abay. Elvin, abay. Elvin, abay. Elvin, abay. Elvin, abay. Elvin. 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 Elvin, abay. Elvin. Elvin. Elvin, abay. Elvin. Elvin, abay. Elvin. Elvin, abay. Elvin, abay. Elvin, abay. Elvin, abay. Elvin, abay. Elvin, abay. Elvin, abay.